hola y bienvenida a mi canal en este vídeo voy a estar contando toda la historia o mi experiencia con el destete hace dos semanas un poco más de dos semanas destete a mi bebé de 17 meses lo compartí en instagram y recibí muchísimas preguntas sobre otras mamis sobre cómo lo hice qué métodos usé o simplemente cómo es que lo hice que están pasando por lo mismo o van a pasar por lo mismo voy a dividir este vídeo en tres partes y los voy a colocar en la parte de abajo ustedes van a poder poder ver los capítulos del vídeo voy a hablar primero sobre nuestra situación cuál era nuestro caso porque creo que cada caso es diferente después cómo es que que hicimos los pasos que tomamos para visitar a mi bebé y al final qué consejos o tips daría yo con el tema del destete recuerden darle like al vídeo y suscribirse mi canal si es que no lo han hecho que para explicar más o menos cuál era nuestra situación cuando mi bebé nació ella tuvo que estar en cuidados intensivos por su primera semana de vida en el hospital entonces mientras la leche aún no me salía los doctores le daban su leche por botellas por biberones entonces ella se acostumbró a tomarlo así cuando la llevamos a la casa ella no quería soltar mi pecho para nada aunque ya me estaba comenzando a salir un poco de leche solo quería biberones mi meta siempre fue darle pecho si es posible exclusivamente y obviamente comenzamos con biberones y cada que podía trataba de ponerle el pecho y no lo aceptaba al principio y después como se dio cuenta que salía la leche comenzó a tomarlo y me di cuenta que era tan fácil alimentar a mi hija con el pecho tan fácil no tenía que estar lavando botellas tomando tiempo para calentar la leche y como nada será súper fácil y conveniente entonces yo simplemente comencé a ofrecerle el pecho todo el tiempo y así fue como básicamente era exclusivamente el pecho toda su alimentación hacer como eso con sólidos a los cinco meses y ya igual tomaba el pecho después tanto así le gustó y se acostumbró que cuando tratamos darle botellas tal vez para que mi esposo la ponga a dormir a mi esposo la alimente ella simplemente no aceptaba la botella ninguna botella de nadie sobre todo si yo la agarraba peor sabía que yo tenía el pecho entonces ya como ahí me di cuenta de que no pienso que cometí un error pero simplemente sabía que iba a ser más difícil el proceso del destete por esta misma situación entonces pasaron los meses más o menos alrededor de los ocho meses yo estaba pasando por un periodo no diría de depresión pero creo que sí estaba comenzando tal vez inclinándome hacia tener esos sentimientos menos negativos raros y me sentía que ya muy abrumada todo el tiempo y era difícil porque literalmente nadie podía poner a dormir a mi bebé más que yo porque ella se había acostumbrado a dormirse en el pecho o nadie le podía alimentar más que yo porque solamente quería mi pecho y era absolutamente cosas que otras personas o mejor dicho cosas que mi esposo podría hacer con ella ella no lo permitía entonces era demasiado para mí y mi esposo dijo no te preocupes vamos a hacer lo posible y ella va a aprender a tomar la botella de nuevo y bueno fue así él se la llevó todas las noches le daba la botella y ella por ya como hambre en necesidad tomaba de la botella y le acostumbramos con la botella o al menos la aceptaba más que antes y así fue hasta el cumple un año mi meta siempre fue darle teta o el pecho hasta el año y lo logré llegamos al año y solamente la idea de tener que acabar con ese momento me partió el corazón un poquito me daba mucha pena imaginar que tenía que desetarla y ya como dejé pasar el tiempo y pasaban 12 meses 13 meses 14 meses y simplemente se ganó el pecho ahora más o menos a los 15 meses hace un mes y medio más o menos mi familia llegó de visita acá a eeuu y para conocer a mi hija y todo entonces ella los veía por videollamadas pero en persona no los conocía entonces fueron de cierto modo extraños para ella al mismo tiempo que eso pasó mi esposo comenzó con un nuevo trabajo y también comenzó su semestre de la maestría entonces él ya casi nada del día pasaba con con mi bebé no lo podía ver tanto como antes y estaba acostumbrada a verlo así básicamente todo el día entonces fueron como cambios de rutina muy grandes para ella que creo creo yo que eso le afectó bastante también en ese sentido que estaba mucho más apegada a mí no quería comer nada de comida sólida solamente quería el pecho ahora desde el que cumplió un año y ya no le ofrecía tanto sino simplemente le cada vez que me pedía yo se lo daba y ya como cerca los 15 meses como les digo eso comenzó a cambiar y me pedía todo el tiempo y para y parábamos muy irritada y como no quería comer absolutamente nada me preocupaba y ya llegó al punto que yo le ofrecía la teta todo el tiempo porque me preocupaba que no comiera entonces yo le ofrecía la dieta para que al menos coma algo y llegó un punto en el que literalmente cada media hora creo que me pedía el pecho y estaba ahí pegada a mí y ya yo sentí que todo el progreso que hemos tenido con la botella con comida se retrocedió como muy rápido entonces ahí fue cuando mi mamá me dijo hija yo sé que va a ser difícil pero tenemos que hacer que esto pase y todo entonces decidimos como conscientemente ponernos más firmes en esto del destete entonces esa es la situación en la que estábamos en el momento mi hija estaba absolutamente pegada al pecho no quería aceptar comida no quería aceptar bueno botellas a veces pero lloraba cuando le ofrecíamos la botella y que hicimos para desatarla el proceso total del destete diría yo desde que dijimos ok la vamos a desatar hasta que ella se destetó completamente diría yo que no fue más de una semana creo que fueron de hecho tres o cuatro días en el que ya dejó de pedirme por el pecho absolutamente y hasta dejado que yo le alimente con botellas entonces les voy a mencionar los pasos son las cosas que hicimos pero me gustaría aclarar antes de decirles lo que son que creo que lo que hizo el gran cambio acá fue ser firme constante y amorosa sé que para algunas mamás es más fácil pero también sé que hay para otras mamás otros bebés que es muy difícil y puede ser un proceso muy abrumador si les diría como y yo hice esto y esto para tratar la serie estaría mintiendo porque honestamente este proceso fue un trabajo en equipo inmensa inmensamente mi esposo tuvo mucho que ver en este proceso y mi mamá y eso es algo que yo tal vez les diría que es importante porque hay muchas cosas que podemos hacer solas las mamás pero también hay algunas cosas en las que realmente necesitamos ayuda de alguien como les dije yo sentía que mi hija estaba pasando por veces bastante estrés por cambio de rutina entonces para mí la primera cosa que me aseguraba de hacer era como darle más amor atención y había muchas personas que estaban como en ella mis papás la conocían por la primera vez entonces estaban como dándole toda la atención la sacábamos al parque a pasear y todo eso es algo importante cada vez que ella me comenzaba a pedir lo que hacíamos era distraerla entonces comenzábamos como ver las señales o comenzaba a decirme sus palabritas decía teta o boom para pedirme el pecho entonces cuando comenzaba le decía oye dice mira esta juguete o quiere salir al parque también como cada vez que me pedía por el pecho imagino que tenía hambre entonces lo que hacíamos en lugar de ok toma el pecho le ofrecíamos comida al inicio no fue muy como no es que ya lo aceptó así toda feliz ok dame la comida porque estaba pues no un poco irritada de que no estábamos haciendo lo que ella nos pedía pero comenzamos a cada vez que nos cada es bueno a mí cada vez que ya me pedía el pecho le ofrecíamos comida fue un poquito difícil que aceptar la comida de mí al inicio porque ella sabía que yo tenía esto para alimentarla entonces lo que hacíamos era que yo me retiraba de del espacio donde estábamos eso fue los primeros dos días tres días que yo me retiraba del de la habitación en la que estábamos y mi mamá y papá mi esposo como todos los demás se quedaban con ella y le hacían comer entonces ella aceptaba mucho mejor comida de otras personas que de mí porque sabía que los demás no le podían dar el pecho entonces cada vez que ya nos pedía el pecho le damos comida y eso creo que ayudó bastante a que ya pudiera recuperar su apetito se pudiera satisfacer mejor dormía mejor y comía mucho más que antes aún entonces eso fue algo como muy buena señal y tomó como les digo unos dos días hasta que pase eso aún así cuando me veía ella me pedía entonces como les digo y la distracción de hacerla jugar de poner un no sé una canción en youtube o un show o bailar y cosas así ayudan bastante a quitar su mente o dirigir sus pensamientos en otra cosa y lo que hicimos también fue cambiar toda la rutina que aún teníamos con el pecho exclusivamente a biberones entonces para ponerle en sus siestas a dormir porque mi esposo trabaja y estudia y mis papás no no sabían cómo poner a jacy a dormir y yo la tenía que poner a dormir y no aceptaba biberón solamente quería mi pecho entonces yo le da mi pecho para tomar sus siestas y luego en la noche cuando a veces se despertaba en la madrugada mitad de la noche le traíamos a la cama y para calmarla le quedaba mi pecho entonces yo aún estaba haciendo eso antes pero dijimos ok y han sido dos o tres días desde que hemos comenzado con esto y ella está como recibiendo lo muy bien entonces creo que ya es hora de cómo cortar eso también y poner biberón en lugar de mi pecho entonces dijimos ok hacemos eso y comenzaron comenzaron mi esposo la verdad es que no aceptaba biberón de nadie más y cada vez que ya supongamos para siesta mi esposo trataba de ahí el biberón o para dormir a la noche teníamos que tomar el trabajo extra de despertarnos bajar a la cocina preparar la leche calentarla y llevar a jacy y todo eso entonces fue un poco más trabajo claro pero era parte del proceso y valía toda la pena ahora no sé el momento específico en el que pasó pero simplemente fue así como en uno de los días ella simplemente ya no pedía teta para nada y algo que hacíamos como ella le decía boob al pecho y al biberón yo le decía baba para que de cierto modo se parecen y cada vez que ella me decía boob le decía oh quieres tu baba y por el biberón y ella me decía cómo se ponía a pensar y decía bueno entonces ella como de cierto modo ya aceptaba el biberón en lugar del pecho y obviamente no es tan fácil como suena fueron vieron lágrimas tanto de ella de mi parte con él si la simplidad de imaginar o de pensar que ya estaba sucediendo que ya no íbamos a tener este momento de sólo nosotras dos nunca más entonces es muy emocional es muy difícil también pero vale la pena como les dije ya tiene 17 meses ahora a la edad que le destete y estoy muy feliz y creo que ella también ya estaba preparada para pasar como por este proceso y terminar con esta etapa y es algo que les quería también mencionar porque ustedes van a ver tal vez mamás que destetan a sus bebés a los seis meses otras que los destetan a los dos años o tres años o al año solo les invitaría que ustedes no sientan presión de que o porque ella lo está haciendo a este edad yo también debería creo que cada familia cada bebé cada mamá tiene su propio tiempo de hacer sus cosas básicamente últimas palabras para concluir con este vídeo es principalmente algo muy importante es hablar con tu bebé con tu hijo sobre lo que estás haciendo entonces puede parecer que no entiendan porque son muy chiquitos pero créanme que entienden tal vez no a la perfección pero saben que algo está pasando corta algo así de la nada sin que ellos tengan la menor idea puede ser o es muy difícil entender pero tratar de explicarles como ella sabe que eso que son mis pechos te decía lo siento ya no puedes nada más de esto estás creciendo y tienes que alimentarte con comidas de niña grande o cosas así y ella como de cierto modo entendía y creo que también eso ayuda que ya sepa que hay algo que se va a comenzar a limitar y que ya sabe de lo que está pasando no solamente que los mayores los adultos deciden pero que ya también está involucrada en esto otra cosa importante más o menos alrededor de ella del año 15 meses por ahí cuando los bebés se están volviendo más autónomos más independientes más independientes y quieren hacer las cosas ellos mismos es muy importante ofrecerles opciones es algo que aún la pediatra me recomendó y que realmente funciona muy bien es cuando ellos a veces quieren hacer algo y es algo que no pueden hacer o no quieres que ellos saben el momento darles opciones o al momento de cambiarse al momento de comer quieres esto quieres lo otro entonces igual cuando están con el pecho lo siento no puedes tener esto pero si solamente lo dejas ahí en que no puedes tener esto solamente vas a tener frustración de parte del bebé pero si lo siento no puedes tener esto pero puedes tener esto o esto entonces darles opciones a escoger a ellos realmente ayuda que ellos se sientan que aún de cierto modo tienen autoridad en lo que está pasando y que pueden decidir pero también tú estás poniendo el límite de que no estamos cerrando este proceso y si estás pasando por este proceso ahorita o lo vas a pasar pronto mi mayor consejo es que seas consistente en lo que sea que decidas hacer porque no les estoy diciendo que hagan lo que yo estoy haciendo creo que hay diferentes métodos o maneras en que otras mamás también han de ser todas sus bebés pero creo que la consistencia en lo que sea que tú decidas que es bien para ti para tu bebé va a dar resultados la consistencia de resultados en absolutamente todo en la vida entonces consistencia y finalmente mucha paciencia porque se necesita de corazón te deseo mucha suerte en este proceso si tienen alguna experiencia preguntas lo que sea me gustaría leerlas en los comentarios también si les gustó este vídeo no olviden darle like suscribirse activar la campanita y también quería agradecerles porque ya hemos alcanzado los mil suscriptores aquí en mi canal estoy súper súper feliz y muy agradecida de tenerlas aquí también si quieren charlar un poquito más o ver cosas del día a día pueden ir a verme por instagram ahí estoy más activa todos los días espero que tengas un hermoso día y nos vemos en el próximo vídeo un saludo